Y en cuestión de... Nosotros empezamos en el 2018 con 4 trabajadores Si no hay mora en un Bogati, no es Bogati, ¿entiendes? Del 2018 al 2024, tiendas en Ecuador, en Colombia y en Estados Unidos, sí se puede ¿Me asustes? ¿No te me asustes? No te voy a hacer nada ¡Bienvenidos a Bogati, Estados Unidos! Uy, esto es bastante emocionante Para los que han estado en un Bogati, me imagino que deben ver que la fachada es prácticamente igual Y ese es el objetivo, que se sienta como en Ecuador Lo que sí me intriga es que serán helados 100% de paila Si será el menú cambiado Si la clientela pedirá ice cream en lugar de helado Tengo muchas dudas que yo he hecho Bogati, ah, ven, Bogati cone Tuli, Max Cone, Junior Fruit Salad Ay, esto se ve súper emocionante Hola ¿Tú eres ecuatoriana? No, Ecuador ¿Ecuatoriana de dónde? De Guayaquil ¿Y qué tal sientes de aquí emoción de heladitos de paila ya? ¿Por qué? Algo de mi país ¿Y todavía qué es lo que más extraño? Mi familia Pero ahí le mandamos saludos a la familia de Guayaquil Sí, a mi mamá ¡Viva Guayaquil! ¡Viva! ¿100% ecuatoriano? Ambato Ambato igual, Ambato Desde Biblia Y Ambato Ambato también Claro que sí Sí, Ambato Hola Una pregunta ¿Hay algo de diferente? ¿Algo que se quiso cambiar o adaptar al mercado aquí? ¿O es como que es? Todo Ecuador Mira, te cuento que fue una locura traer el producto de Ecuador para acá Fue muy difícil Nos falta un detalle para estar al 100% sabor ecuatoriano Pero créanme que ahora estamos mejorando el producto Pregunta principal ¿Cómo lograste que haya aquí heladitos de paila? Una parte se trajo como una exportación Pero muy pequeña Porque no se puede exportar en grandes cantidades Y nos dimos cuenta que podemos fabricar acá el helado Entonces estamos fabricando el helado con una pailita Así poco a poco Todos los días Alguien está haciendo el helado de paila para acá para nosotros La única diferencia es que acá se hace con pulpa de mora Vamos a abrir 5 tiendas hasta diciembre Aquí en Nueva York Hasta en el pesebre creo que vamos a usar un bocate, amigo Chuta, tienes un productazo Que se puede vender fácilmente O sea, heladitos ¿Quién no le gusta un helado de fruta? Y que no ha probado el ecuatoriano Créanme que se va a enamorar Nosotros empezamos en el 2018 con 4 trabajadores Era mi esposa Katy Mi hermana Belén El esposo Henry Y yo Empezamos los 4 Al 2024 estamos ya en Ecuador Con 200 tiendas 3 tiendas en Colombia Y estamos con la primera tienda el día de hoy Aperturada ya para Nueva York Pensamos en los próximos 5 años Y acuérdate, Chan Porque tú vas a estar ahí En los próximos 5 años Vamos a estar en las principales ciudades del mundo Esa es nuestra nueva meta Y nuestra nueva visión ¡Qué bacán! Algo que es una costumbre aquí Son las propinas Las tips Y ni siquiera está abierto Y ya Que ya se siente pesadito El menú está exactamente igual que en Ecuador Eso es lo que me emociona Ustedes no van a encontrar algo totalmente diferente A lo que no hay en Ecuador Justamente la idea es acoplar el mercado estadounidense aquí Algo que sí me intriga, Ñaño Son los sabores Me imagino que sí debes tener los tradicionales Que la mayoría, por si acaso Que vainilla, fresa, chocolate Nuestro sabor embajador es la mora Pregunta Guanábana Guanábana te debemos No, no Tenemos 12 sabores de helado En 3 a 6 meses vamos a tener los 22 sabores de helados de Ecuador ¿Tú de dónde eres? De Ecuador ¿Y de qué parte de Ecuador? De Vivian Soy de aquí 4 años ¿Y ya extrañabas los heladitos de Paila? Ay, sí, lo he hecho mucho ¿Cuál es el sabor que más extrañabas? El temor Véles a los chicos trabajando aquí Es súper, súper inspirador Todo el tulipán me imagino que también está hecho aquí Qué diferente tulipán Pero no tiene el formito de tulipán Pero creo que es el tulipán gringo Pero ven La buena espalda que nosotros tenemos Hasta la megafila que se armó Chicos, ¿ustedes de dónde son? De Cuenca A su vez De México Una mexicana va a probar el helado ecuatoriano por primera vez Por primera vez vamos a probarlos en la... Sí, pues tienes que probar el de mora Perdón que me emocione Pero es importante para nosotros de este momento Viva México Viva México Muy rico Un sabor así no es probable Es diferente a los de México Y saluditos a la familia ecuatoriana O a los ecuatorianos Y algún mensajito que quiera darle Hay que echarle ganas Seguir adelante Con la fe en Dios Todo es posible Viva Ecuador Y viva Paude ¿Cómo se sienten después del 2018 al 2024 estar ya su primer local en Nueva York? Es una sensación que no se puede describir Te puedo decir que sí pensé estar en todo el Ecuador Todo un país Pero nunca pensé estar en Estados Unidos Soñaba, ¿no? Algún día vamos a estar aquí Pero decía así como un sueño Como cuando aspiras cualquier cosa ya O sea, como que ya se pasará Pero creo que tú eres una de las pocas personas que no lo pensó tanto en tan corto tiempo Y dijo ya Arriesguémonos Para mí creo que ese es uno de los factores del éxito que tiene Bugatti No le tienes miedo a los errores Al fracaso A tantas cosas Y créeme que eso te ha llevado a donde están Para que Para que no te falte Ni te Y te sobre Abastecido hasta que se acabe Katy, mi esposa es Barista profesional Entonces ella va a prepararnos igual Ah, vaya ahí Bueno Ha llegado la hora De pedir Y probar A ver qué tal A ver si se asemeja o no a Ecuador Yo me pedí una copa a Gabo Gabriel Pilas, pilas Eso Para las personas que cachan el chiste Se van a reír Las que no Les va a parecer cualquier cosa O sea A mí ayúdame De ley tiene que ser de mora De ley tiene que ser con maracuyá De ley tiene que ser mango ¿Eso tal cual me recomiendas amigo? Para que sea De chocolate Todos esos Mora, chocolate, maracuyá, mango Esta es la copa personalizada Que yo hice normalmente Como para probar Todos los sabores Me importaba mucho El sabor de la mora Y creo que este es el sabor Que Uff Ya van a ver esta belleza Veladito de Paila En Nueva York Qué locura Mora Pura No, pues este sí está rico Refrescante Rico No es para nada fastidioso Amigo Este es queso ecuatoriano Difícil encontrar este queso aquí Y si no pasarás el tip Para todos los ecuatorianos Por allá Está muy similar A la mora Eso sí Eso sí no te voy a decir Es exactamente igual Obviamente está similar Está muy bien hecha Pero El queso sí me sabe Ecuador puro O sea Realmente me sabe Ecuador puro ¿Cómo lo hiciste para traer acá? Verás ñaño No te puedo contar Esa no Me deja con más intriga Chuta Esto es puro Ecuador La maracuyá A ver Uff Juguito de maracuyá Mmm Mmm Hay muchas heladerías Que sí venden Passion fruit Maracuyá Pero le hacen Como que muy artificial Cremosa Al principio Entra bien Y dice Uy Qué rico Pero Así no hay Porque la idea es que se siente el jugo Qué bestia Súper adictivo El de mango Sabe a mango Sabe a colegio Sabe a recuerdo De colegio A mi mamá Que es fan del mango Le encantaría ¿Sabes cuál? No está aquí Y que debería estar Ñaño El taxo Pero Ñaño Tú ya lograste abrir una puerta Literalmente Para la exportación De frutas ecuatorianas Amigos Si tu plan Es abrir cinco tiendas Hasta diciembre Estoy seguro Que probablemente Estás uno de los grandes Importadores Desde Estados Unidos De fruta ecuatoriana Y de café Obviamente Te la lanzo en vivo Chocolatito belleza Sí Ecuatoriano Ecuatoriano, claro Todos los ecuatorianos Wow Wow Este le encantaría a la carito A ella le gustó mucho la fresa Cremosito Amigo Lo que me gusta Es que a pesar de que la gente ve Que yo me pedí como cinco sabores de helado No es fastidioso La diferencia de que Ajá No es empalagoso Si yo me pido los cinco helados En otras heladerías De aquí Más alrededor Les prometo que a la segunda Bolita de helado Ustedes ya están ahí ¿Sabes por qué es eso? ¿Por qué? Porque el helado de paila Que es con fruta Es hecho de agua Y no es hecho de leche O de crema No es cremoso La crema es lo que te hace Como que te da esa sensación De que te empalagas De llenura también No Terrible Nuestro helado es un helado ecuatoriano Amigo Próximamente Los helados más populares del mundo Serán los de Ecuador Bueno me imagino que Otras partes de Latinoamérica También deben hacer esos helados Pero aún así Nosotros estamos Nosotros somos ecuatorianos Tenemos que impulsar lo nuestro Pero Ñaño Y yo con esto Créeme que me voy feliz Súper inspirado Tú sabes que para mí Eres uno de los mejores emprendedores Que tiene el país De cómo ha crecido De la visión que tiene Y principalmente De que hayas apostado Por nosotros Y por el producto ecuatoriano Nos vamos felices Grabando el primer local Donde hay comida ecuatoriana Está el champ Llen en este local Y que todo Queen se entere De que Ecuador Está haciendo historia Con helados de paila Yo con esto me despido Diciéndoles que Sin nada más que decir Con unos buenos helados Bogatti No se olviden que nosotros Nacimos para cambiar el mundo Eso es amigo Ahora sí Ahora sí Ahora sí Hasta allá Música Gracias por ver el video.